¿Quién? Siga Otra vez tú ¿Qué me has estado llamando todo el día? ¿Qué quieres? Contigo no vale, no vale comunicarse, no vale nada Cierra, cierra, cierra la puerta, no me gusta que los sapos de los vecinos escuchen No grites, pero entonces si no quieres que escuche Si no estoy gritando, así es mi tono de voz Bueno, ¿qué quieres? Ya me dieron recién el día de ayer la lista de útiles ya para poder comprar los guajos Ah, qué bueno, qué bueno, ahí cómprales nomás pues ¿Cómo? Ah, qué bueno, qué bueno ¿Qué, para darme esa noticia? Sí, te voy a dar la lista para que compres ¿Cuál? ¿Yo? ¿Y de quién más son los hijos? ¿Qué, del vecino? ¿Qué? Que si fueran del vecino, le pido al vecino Pero vos ves que estoy gastado, recién gasto en otras cosas Ya te dije que el próximo mes más sea te devuelvo Pues ya se ves con vos acá A ver, a ver, a ver, a ver Los hijos no pueden esperar el otro mes Solo presta Los hijos no pueden No, yo no tengo de dónde ¿Qué es pues? O sea, si yo tuviera O sea, ni te pidiera Si yo tuviera Ni siquiera te tomaría en cuenta Pero es tu obligación de padre Pero bien vestida Si andas, ¿no? Ajo ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, yo trabajo No tienes plata Pues oye ¿Y? ¿Y? ¿Y para qué me pidas? O sea, si yo trabajo para vestirme bien Para estar más rica Más deliciosa ¿Y cuál es el problema? Estás gastando la plata en mano, entonces No, no, no A mí no me vengas con tonteras Deja de estarme humillando Deja de estarme haciendo atrasar De hacerme sentir mal ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te crees? ¿Tú te crees que estás bien? ¿Que eres el gran hombre? ¿Qué te crees tú? No, yo ando una desgracia Ando en la calle Por eso digo no tengo ¡Uy, sí! Bien, ¿qué tienes para el chavo? Recién amanecido, mamá de esta Todo eso es lo que pidieron Y eso que va a salirte barato Para comparación de los años ¿Qué dice aquí? Cuchara caída ¿Qué es cuchara caída? Ah, cuchara Cuadezno cocido Ah, cuadezno cocido Un galón de desinfectante ¡Un galón de desinfectante! Eso pide la profesora Yo que tengo que ver Una caja de pinturas Un juego de reglas Una tijera punta redonda Un shampoo para cuidar el tinte Un shampoo para cuidar el tinte ¿Qué me ves a mí? ¿Yo qué voy a saber? Yo no sé Para eso no asististe A la reunión de padres Ahí hubiese escuchado ¿Para qué pedían todas esas cosas? Un paquete de toallas con alas ¿Cómo de toallas con alas? ¿Cómo? ¿Qué toallas está pidiendo? No sé Tú solo debes pedir eso Si no hay en el bazar En las tiendas Debe haber Un paquete de tampones Eso sí sé qué es Pues un paquete de tampones ¿Para qué quieren eso los guaguas? Porque la profesora Se pone en los oídos Cuando los niños gritan Gritan O sea, vos O sea, por lo menos Tómate el tiempo De ir a las sesiones Y para que preguntes No, perdón No he sabido Es que hace pensar Que tal vez es para mí Para yo ocupar ¿Vos crees que yo voy a creer Esas cosas hoy? ¿Qué es? Pues no serías capaz de eso ¿O sí? No, yo no sería capaz de eso Yo gracias a Dios Sí tengo Sí tengo Una crema Corporal Para después de Rasurarse Una crema para Después de rasurarse Me imagino Que por algo Pidió la profesora Es algo que tal vez Necesita No sé No sabría decirte No me acuerdo Lo que hablaron Todas en la sesión ¿Rasuradora para Atravesar la selva? Eso sí dijo Que sea triple hoja Porque hay otras Que no valen Las de 75 O un dólar De esas no valen Eso sí dijo ¿Cómo rasuradora Para atravesar la selva? O sea, ¿qué van a pasar? ¿Larín o qué? No sé No sé O sea, cualquier inquietud Que tengas Anda y habla con el profesor Aunque creo que ahora No va a estar rey Va a estar una suplente ¿Y zapatos escolares Talla 36 Preferible Taco y zapatilla De cola De Preferible Taco y zapatilla De color No blanco ¿Qué puedo decir yo? Talla 36 36 calzada Sí, la guagua Ya está calzando Unos 35 36 No, sí, sí, sí Sí debe ser Y más que todo Para que se vea bonito Taquito, taquito Hasta para que se vea Levantón Con Con el uniforme Y blanco Las zapatillas No, no ves Que se ensucian mucho Dame el número De esta profesora Anda a la escuela Ahí, pregúntale A la profesora Sabes que no tengo tiempo ¿Cómo vas a salir a la escuela? Dame el número No estarás en el grupo ese Donde están perdidas Las chismosas No, porque ya Y no son chismosas Ya había dicho el director Que no van a ocupar Nada de whatsapp Todos directamente Para ver si hay papitos Que se hagan responsables Y vayan directamente A hablar con la profesora Porque si no Todos quieren por whatsapp Estar preguntando De ponerse los pantalones Bien Y largarse a preguntar Ya te voy a comprar Todo eso Ya basta Basta Traele la boba Para medirle los zapatos Esto me quedo durando Voy a comprarle muy grande Cómprale nomás Cómprale Porque yo le pruebo aquí Y si no le queda En tal caso Yo personalmente Me dices ¿En qué local compraste? Yo me voy a cambiar No, no hay problema Porque no tienes tiempo No dices No, no sé Sí Te entiendo Bueno No es mucho a la final El otro año Si estaba bastante Pues Eso sí me acuerdo Clarito Es que depende También a cuántos darías Bueno Entonces te espero Que me traigas ahora mismo Porque necesito Forzar los cuadernos Y poner nombres Y todo Bueno Venga adelante A cuantas Yo dé la lista Y los zapatos No te interesa Si es que no me tires Es puntazo ¿Sí? Ah, que te llegó Te llegó Perdón Es que no sabía Que tenías tantos hijos Regarse Perdón, perdón Andante Anda, ojalá Que alcance para todos Ya, retírate Retírate Ya vengo Bueno Ay, cómo me duelen los pies ¿Quién? Ay Ya, pues ahí viene tu marido ¿Qué marido? Ni qué nada ¿Me trajiste todo lo que te pedí? Sí A ver, déjame ver Déjame revisar la lista Así están los tacos ¿Qué pediste? Déjame ver Uy, están lindísimos Déjame ver ¿36 pediste? Sí, 36 Ay Uy, están bonitos Sí le han de quedar Ay, después le voy a hacer probar Justo esta noche tenía que Que ver qué cosas tengo que hacer ¿Qué más? El paquete de toallas con alas A ver Parece raro ¿Qué partida no parece? No, no No sé, me imagino Para secar No sé Bueno, los campones traje por unidades Porque como son más de 30 años ¿Cómo les voy a Va a pedir caja a cada uno? Qué tacaño que eres Oye, pidió caja, caja Ya trae, trae esto Yo para, yo no sé ¿Para qué va a servir? Una sola puesta Y ya Estas son las rasuradoras triple hoja ¿Vale? A ver Sí Estas son buenas Sí, sí ¿Para qué? Banda lubricante Ajá ¿Qué más? Bueno, aquí es el tratamiento Del pantinto del cabello Uy, esa marca es buena Buenaza, buenaza, buenaza Con eso el pelo me va a quedar No Con eso digo ¿Qué tan pensarán hacer? Yo no sé Bueno, pero como es para mi hija Lo mejor Obvio Aquí está la crema Para que después de que se depilen ¿Depilen qué? No entiendo crema de depilar No es que depende La definición de la palabra Depilar, depilar Hay muchas definiciones No, no sabría decir ¿Puede ser depilar papas? Puede ser Puede ser ¿Ves? Es que eres inteligente Sí, sí Tiene esa palabra Mucho significado Bueno, lo que me estaba pidiendo Pintura Yo me acordé que tengo En el taller Traje yo mismo Traje ya dos Están llenos Yo solo un poquito Ocupé el otro día Y de ahí están A ver, a ver, a ver A ver Te pedí Una caja de pinturas ¿Me pediste o me pidiste? Te pedí Te pedí Escucha bien Te pedí Ya Yo no te dije Tráeme esto Si no acaso Que van a pintarla En la aula O sea, es para que ellos puedan hacer Sus deberes No será esa pintura No, no es esa Y que además es sintético El tito está chorreado a los lados Ahora, se seque rápido En serio En serio Que vos eres de más, no ve O sea, es tu hijo O sea, no te duele No, me haces la voz Yo estoy haciendo lo que puedo Pues haces tonteras Eso es lo que haces Entonces, ¿erasiste vos? ¿erasiste vos? Porque sabes muy bien Que yo estoy desentendida Que también será lista de útiles No, no, no No sé nada Ay, para eso Si es hecho el desentendido Pero para poner a los guaguas Ahí si no Ahí si pone uno Pone a otro A todos Anda poniendo Qué fácil ¿Y qué? ¿A la fuerza? ¿O vos también cooperas? Porque yo tengo mis necesidades ¿Y yo qué? ¿Oligaciones? Claro Ya metiste Ahora ya tienes que tener responsabilidad Por tus hijos Ya dame, dame lo demás O por lo menos lo demás Ay, qué bestia Hablo de tonto, asco Aquí está la escuadra que pidieron Nueva Ahora dirías que no vale Aquí está la tijera de punta redonda Y esta la extraje por si acaso Porque es así cuando quieran Con estas revestas La torcida Ya no puedo Te fuiste a traer todito de tu taller Por no gastar un centavo No, no, no No, solo di Solo di No hables tonteras Ya me sabe molestar De que no tienes la capacidad De ser responsable con tus hijos No son cosas que yo no ocupo O sea, sí es verdad Yo no ocupo Pero son cosas nuevas O sea, también no estoy dando cosas viejas Sino que las tengo ahí guardadas Y Kiwawa Pero tu hijo no está ahorita estudiando cerrajería O está estudiando cerrajería Para que le manden a pedir eso O sea, ¿qué quieres? Que a ti todos los niños se le burlen Y digan Hasta el papá es tonto Bueno, suerte que mi hijo es bien inteligente Suerte que mi hijo salió como yo Somos inteligentes Guapos Pero vos ¿Yo qué? Es que solo es de verte la traza Solo es de ver la tontera Que vienes haciendo Que vienes trayendo Ya, ya, ya Por favor, retírate Retírate Déjame eso ahí Voy a ver si el vecino quiere de pronto coger ¿Me hicieron? No, voy a No te estoy diciendo que voy a ir al vecino A ver si de pronto necesita El que quiere coger Que me compre ¿Por qué te va a comprar el vecino mis cosas? ¿Por qué? ¿Qué piensas con el vecino? Yo lo que tengamos ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Tú y yo hablamos solo de los guaguas Y de ahí se acabó ese tema Y estoy cumpliendo Por eso O chavos que es malagradecir Estoy cumpliendo ¿Quieres la lista? Ahí está la lista de útiles ¿Qué más quieres? Danza los cuadernos cocidos Porque cocido te voy a mandar la chompa Para que dejes de estar hablando así de mí No seas violenta, mujer No encontré los cuadernos cocidos Me dijeron que hay con resorte Lárgate Lárgate Es la última vez que yo te pido algo para tus hijos Es la última La última vez Sí Es la última vez Lárgate Llévate tu tontera de pintura Tu tontera de tijeras Esa porquería de Ey, ey, ey La otra deja aquí La otra sí me sirve ¿Cómo te sirve? Para entregarla a la profesora Ay, eh Y ándate, ándate, ándate Bueno, entonces Lo que sí me hace desfavor Es de que quede ya En constancia De que este mes ya He cumplido Yo con la lista Todavía Lárgate, ve Lárgate, lárgate Porque vienes a entregar huevadas Lárgate a vender esa mierda Mejor para ver si con eso Te sigues emborrachando Como andas Ya, lárgate Lárgate, lárgate ¿Qué? ¿Te duele? A mí no me duele Entonces no te fijes No te fijes No te fijes ¿Cómo no me voy a fijar Si parece que fueras El abuelo de mis hijos No el papá? Ya, chao Ay, perdón Parece que dije Me voy a ir Vos dale Vaya, a ver Dame un besito Quita, carajo Ya, lárgate Mejeto, mejeto No, no, no